Bienvenidos a mi canal una vez más, el día de hoy estamos con un podcast nuevamente con Sakura Coco para seguir hablando acerca de Miquela y el DLC que lo tenemos a solo nueve días de su salida así que bueno, pues estamos un poco apurados con este tema para ver qué nos tiene hoy Sakura Apurados y emocionados, yo al menos estoy muy emocionada y estoy emocionada no solamente de las cosas que nos van a traer, cosas nuevas como armas, como elementos, armaduras parte de la historia, sino emocionada de ver todos los corajes que va a hacer Melis en cada final boss que se vaya a encontrar, de verdad va a ser tan placentero primero ver la parte cordial de Melis Ay, me mataron, bueno, vamos a... Ay, me volvieron a matar Otro intento, amigos, hay que ser positivos Muerte número 40, me voy a callar, me voy a hacer antisocial, nadie me hable Es muy chistoso, pero bueno Sí, aquí otro podcast hablando de este personaje que en el podcast anterior yo estaba iniciando con el comentario de que si este juego, Ellen Ray, tuviera un antagonista sin duda, desde mi opinión, sería Miquela Miquela, este empirio puro, haciendo una recapitulación de lo que hablamos en el podcast anterior Aún así, véanlo, este... Vale muchísimo la pena porque vaya Aclarando otra vez, como lo hice la vez anterior, ahorita Son interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones Nada es oficial Más que los principios con los que iniciamos cada punto Santa Trina, padre y madre de Miquela Lo que el juego nos dice, que Marika, Radagón La espada de Miquela, su hermana gemela, Malenia Todas esas cosas que oficialmente el juego sí nos dice Pero que tienen interpretaciones, por ejemplo, el casco alado El casco alado de oro que tiene esta Milena Malenia, perdón Ella menciona en ese casco Que es un casco que su hermano, Miquela Le creó para poder contrarrestar o congelar Lo que viene siendo la purtefacción en el cuerpo de su hermana Y menciona en este casco como descripción del ítem Es el empirio más temible de todos, Miquela Siendo Miquela un empirio puro Al igual que su hermana, Malenia Vienen de un ser comisionado para aquí controlar tierras Las tierras medias Menciona también que es un empirio a merced de su hermano Que viene siendo Miquela Es decir, que todo lo que Miquela necesite Que lo defienda, que lo mueva Que le limpie su casa, que le cocine Malenia ahí estará presente Y es bastante interesante Lo comentaba con Melis la vez pasada Que a diferencia de Renala A diferencia, perdón Renala es madre de Rani Tenemos hermanastros Tenemos a Rani Tenemos a Godwin En paz descanse Tenemos otros semi-empirios Familiares de Miquela Que tienen sus propios principios Que tienen sus propios motivos De querer tener el control de Elden Ring Sin embargo, Malenia Aún siendo un empirio puro Tiene, vaya Esa idea Ya desde mi punto de vista resignada De servirle a Miquela Como si hubiera un tipo de manipulación O un tipo de valla de comisión forzada Por parte de su hermano Hacia ella Y pues bueno, ya terminando esa recapitulación Mencionamos muchas cosas Como la pelea que hubo entre Malenia Y este Su hermanastro Se me fue el nombre ¿Cómo se llamaba? Este Ah, Radán Radán Entre Malenia y Radán Hablamos del motivo Si bien fue una pelea épica Que a Radán lo dejó en estado zombie Y Malenia casi casi en coma terminal ¿Por qué razón Malenia tuvo que dar su vida Ante la pelea de uno de los jefes generales Más fuertes de las tierras medias? ¿Con qué propósito? Si tú vas a una guerra Si tú vas a una batalla Vas para ganar algo Algo de igual valor Que lo que vas a sacrificar en el campo de batalla Entonces, ¿qué fue lo que motivó a Malenia A casi dar su vida contra Radán? Si cuando ella no estaba Fue cuando este moj Por así Se secuestró Por así decirlo Secuestró Se robó O más o menos Siguió los planes de Miquela Porque ahí yo tengo una teoría De que Miquela estaba esperándolo Para pues Obviamente Miquela En un estado vegetativo Según mi opinión Y la interpretación De estos youtubers Que no mencioné Ojalá que me pueda recordar Mencionarlos en este podcast Menciona Que Miquela Estaba en ese capullo Para evolucionar Su poder Tanto su físico Como sus habilidades A su máximo potencial Pues recordemos Que Miquela Tiene la maldición De la eterna juventud Y al tener esta maldición Lo que hace Es que limita sus habilidades Para mi opinión Mencionándolo lo de anterior Lo del podcast anterior Teniendo estos poderes Limitados Crea el alter ego De Santa Trina Emelis y yo Concluimos Estamos de acuerdo Como la gran mayoría De los jugadores Usuarios De Elden Ring Que tanto Santa Trina Como Miquela Son las mismas personas Y no es una idea Tan descabellada Pues sea Miquela Versión femenina Masculina O Santa Trina Versión femenina O masculina Ambos tienen una dualidad Sea sexual Sea de personalidad De temperamento Pero hay una dualidad En donde Santa Trina Es de día Y Miquela Es de noche Como cual Bruno Díaz Y Batman Son la misma persona Y no es tan descabellada Pues Radagón Marica También era la misma persona Entonces Siendo sus padres ¿No? De alguna forma Tal vez Tal vez Pudo haber heredado Esa habilidad De tener Esa habilidad Esa Ese poder De dividirse Pero sí Eso fue de lo que comentamos El podcast anterior Y pues ahora Yo creo que Está de más Mencionar que Pues hay Hay personajes secundarios Que nos dan pistas Como por ejemplo Los Arbinaurios Arbinaurios Tanto de primera Como de segunda generación Tenemos una Arbinauria De primera generación Que es Loreta Que su Equipamiento Vaya siendo Su casco Su armadura Sus habilidades Como de astrónoma Hablan mucho Dejan mucho Que 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 preguntarse Que cuestionar Con relación a su Principio Su fin De que esté Ahí Justamente En el mapa Pero bueno Hasta aquí ¿Qué te parece ¿Qué te parece Miquela Y de lo que hablamos En el podcast anterior Melis? Porque Fue Fue bastante Interesante Tocar el tema De Santa Trina Yo la verdad No me he dado La tarea De ver Las misiones Secundarias De Santa Trina Pero si dicen Que en cada misión Cada paso Que das En esas misiones Secundarias Hay como diferentes Pistas Que nos da Referente A la identidad De Santa Trina Miras Que si Si yo Bueno pues Prestando atención A lo que hablamos En el podcast Anterior Más El nuevo DLC Este que ha salido Pues recientemente Yo creo que La entrada Esa entrada Porque cuando empezamos El trailer Del DLC Esa entrada Que se hace Yo creo que es El mundo de los sueños Yo creo Ahora si Ahora si estoy convencido De que esto Va a ocurrir En el mundo de los sueños Y de que Miquela y Santa Trina Pues son el mismo Y bueno pues Santa Trina Pues todo tiene que ver Con sueños Y demás Y al ver la entrada Y ver que Posiblemente se haga Tocando el cuerpo De Miquela Pues si Posiblemente Vaya a ser el mundo De los sueños Que de hecho Ya vamos En algún momento Cuando peleamos Contra Fortisax Cuando peleamos Contra Fortisax Es en un sueño En el sueño De Fia Por ende No es descabellado Para nada Pues que El DLC de Miquela Pues también sea un sueño Me parece Me parece bastante acertado Yo creo que Yo creo que estamos Bastante cerca Sakura De si atinarle A lo que es Miquela Sigo pensando Sigo teniendo mis dudas De que sea un antagonista Y si lo sería Pues sería muy loco Me gustaría bastante Aunque no No estoy del todo seguro Pero si lo es Estaría muy muy chiva Me encantaría Si Luego entre otras cosillas Ahí que estuvimos hablando Del tema Pues si Como decías tú Pues podría ser como Un Batman Bruno Díaz ¿Verdad? Que pues Miquela Tenga un alter ego De eso sí estoy seguro De que Miquela Es Santa Trina Lo es De alguna u otra forma Lo es No nos cabe duda Sí, sí, sí Yo comentaba Que es antagonista Porque no sé si Tal vez pueda En la edición Poner aquí al lado Claro La imagen de Mo Llevándose a Miquela No sé si Bueno Yo Observando esta imagen Analizo Que Miquela Al ser extraído Al ser extraído De su capullo Como que Tenía un tipo De alas En la parte de atrás Como un tipo De alas Como de insecto No sé si Puedes colocar Esa imagen En donde estamos Como agarrándola Así como si fuera Un bebé Sí, sí Claro, es posible Y atrás Yo pensé que era Parte de su cabellera Ya sabes que Miquela Tiene como su cabello Rubio Casi blanco Y pensé que estaba Haciendo parte De su cabellera Pero no O sea, analizando Y observando Bien con detalle Esta imagen Son como alas Entonces No hay Ninguna descripción En ningún Ítem Del juego Donde mencione Que Miquela Tenía alas Entonces Interpretando Esta imagen Con relación A la intención De meterse A un capullo Con qué motivo Se mete al capullo Muchos mencionan Que quería Nutrir su árbol El árbol Hierático Que él estuvo Alimentando Con su poderosísima Sangre Desde que era Un brote Este árbol Para que El árbol Se hiciera Aún más fuerte Pero realmente Lo que estaba Intentando Según mi interpretación Miquela Al estar dentro De este capullo Es poder Potenciar Sus habilidades Madurar Como cual fruto De un árbol Entonces Considero que Como una oruga En su capullo Estaba en un proceso De metamorfosis Que logró Que logró Y que Habíamos hablado También sobre Un amor Que tuvo Miquela Como cual Giffre Con Ghost En Berserker Que él quería Revivir A este A este personaje Muchos pensábamos Que era Godwin Pero no Era alguien más Que era el rey De los perdidos Bueno Ajá Tenía ese Como Nombre Ese apodo Del amor Prohibido Que tenía Miquela Y era prohibido Pues Miquela Al ser un hombre Que ahí nos está Metiendo el pie Con su nombre Haciéndonos creer Que es mujer Tenía prohibido Ese amor Este dato Que te acabo De decir Apenas me enteré En otro video En YouTube Que Radagón Veía a su hijo Como un digno Sucesor Pero Radagón Tenía Un tipo De celo Hacia Godwin El hijo De Marika Que tuvo Con otra persona Al ser Más Que digno Perfecto Para el sucesor De Marika Cuando Radagón Estaba viendo A Miquela Como perfecto Sucesor Pues claro Vas a querer Más a tu hijo De sangre Que al hijo De alguien más ¿No? Por supuesto Entonces pues Ahí también Podemos ver a Radagón Como parte del cómplice Del asesinato Este Godwin Pero bueno Este amor prohibido Lo decía Porque Miquela Sabía que ante los ojos De su padre Él tenía que seguir Su ejemplo Y tú Recuerdas Esa pelea que tenemos Con Radagón Antes de la bestia De Elden Su imponencia Con su mazo ¿No? Era alguien Con un porte Muy varonil Entonces podemos Interpretar Ahí yo dejo Mi interpretación De que Miquela Tenía pues La preocupación De demostrar Su bisexualidad O su otra Orientación sexual Y ocultarle A su padre y madre El amor Que tenía Por esta persona Que desgraciadamente Fallece Y que entonces Tiene esta obsesión De revivirlo Pero bueno Fuera de ello Creo que Miquela Es un empidio Que Consentido Por papi Y mami Ha tratado De conseguir Lo que quiere A costa De cualquier persona Sin importar El precio Que valga Incluyendo A su propia Hermana Incluyendo A su propio Reino Que viene siendo Dentro del árbol Hierático Incluyendo A todas las personas Que lo ven Como un salvador Y aún siendo Una persona Que sabe Lo que está Haciendo Un empidio Un dios Que sabe El daño Que está causando A las personas Que le está quitando Ese libre albedrío De sus decisiones Tiene este alter ego De Santa Trina Para tener El control Bajo la sumisión En los sueños De los seguidores De Miquela Que vaya Curiosamente Son los rechazados De la sociedad Pero bueno Hablando De otros personajes De otros personajes Secundarios Este Youtuber La verdad No voy a tocar Muy bien el tema Porque yo no conozco Esta raza Los Arbinaurios Habla de dos tipos De primera y segunda generación Los de primera generación Pues eran como que mujeres Con excelente dominio De la magia Tenemos un ejemplo Con Loreta Y Habla mucho De la devoción Que estas mujeres Tienen Hacia Miquela Podemos ver Arbinauricos Arriba de animales Podemos verlas Arriba de lobos Arriba de caballos Ya que Algo mencionó De sus piernas Que los Arbinaurios De primera generación No tenían como Bien desarrollada La parte Motriz De sus piernas Pero que con Las flechas Son muy Muy buenos Lo curioso De esta raza O de estas personas Es que están Muy cerca Del árbol hierático Defendiéndolo Que cualquier cosa Que se arrastre Se mueva Respira Te quiere matar Sin embargo En este caso Que estén cerca Solo esta raza En el árbol hierático Deja mucho Que pensar Con la devoción O con algún Tipo de deuda Que ellos tengan Hacia Miquel Y tenemos Y tenemos los De segunda generación Estos que utilizan La hechicería Y que tienen Como la cara Como de alien Están bien bonitos Estos son como Zapitos bien bonitos Que son como grises Y este Esta segunda generación Se le llama Segunda generación Porque son como Una raza Que evolucionó Para la adaptabilidad A cualquier contexto En el que estén Se adaptan Hace frío Su cuerpo se adapta Físicamente Se puede ver Un color diferente Habilidades diferentes Ítems diferentes Este si es Pura arena Cuerpo es diferente O sea Es de segunda generación Porque es una raza Que evoluciona Para adaptarse Y sobrevivir En ese contexto Sin embargo Es bastante curioso No sé si tú Alguna vez lo has visto Yo lo vi Como en un tipo De trailer Que estos Aorbináricos De segunda generación Utilizan El anillo De luz De Miquela Y es un anillo De luz Un hechizo De Miquela ¿Cómo lo aprendieron? ¿Quién se los enseñó? ¿Por qué se los enseñó? Ese anillo de luz De Miquela Se lo enseñó Y se lo regaló Radagón Le enseñó Este tipo de hechizo Ya sabes que entre Radagón y Miquela Había una relación Muy estrecha Y entre ellos Se enseñaban Este Tip hechizos Tips Formas de batalla Diplomacia Democracia Padre Padre e hijo Del reino De la jerarquía De la monarquía Pues obviamente Se enseñan De manera fraternal Pero es bastante interesante Que estos de segunda generación Sepan Utilizar Un hechizo Que solamente Entre Radagón y Miquela Estaba ¿No? Esto Deja Mucho Mucho Que desear Porque Siendo Una raza Que te ataca A ti Entre ellos Se ayudan mucho Y que tienen Ítems poderosos Como el carrote Me da Una Idea De Como Especie De ¿Cómo se puede Decir? Un 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 tipo De protección Un tipo De garantía Los arruinóricos Son poderosísimos Sin embargo Son fáciles De manipular Entonces Considero yo Que este elemento El primer elemento Que tengo aquí Escrito Como parte Del plan De Miquela Los arruinóricos Son O tal vez Pueden ser Parte De algún tipo De ejército Que Miquela Esté preparando Para algún tipo De batalla O encuentro Opino yo Pero hasta ahí ¿Qué me puedes Tú mencionar? Bueno Varias cosas Interesantes Ahí decía Sakura Yo sí creo Porque también Por ahí Creo que lo vi Que Miquela Estaba preparando Un ejército ¿Y un ejército Para qué? Si no es para luchar O sea No lo va a tener Ahí de lujo ¿Verdad? Y luchar contra ¿Quién? ¿O para qué? Y como decías También en un principio ¿Por qué la lucha De Malenia Contra Contra Radam O sea ¿Qué tan importante? ¿Qué cosa tan importante Querían obtener? Son cositas Bastante Interesantes Luego Los albináuricos De primera Segunda generación Son muy diferentes Unos de otros En efecto En efecto Son sumamente diferentes Los primeros Parecen humanos Y los segundos Son mujeres De hecho Yo no sabía Que los de primera generación Solo eran mujeres Me hace pensar ¿Cómo se llaman? Los asesinos De cuchillo negro También son Todos mujeres A ver Si no serán De esta raza No sería nada raro Porque los asesinos De cuchillos negros Todos son mujeres Todos Eso está confirmadísimo Sí, sí, sí Este Hay unos capullos No sé si tú los recuerdes En el árbol hierático Sí, claro Son como un tipo de Ajá No sé si No sé si También te pusiste Como a ver Vídeos Mencionan mucho Esos capullos Y que Probablemente Probablemente Sean Aorbináricos De segunda generación Siendo como tipo Consumidos Como cualpila En un control Y siendo como Perfectos Para poder Extraer Su potencial Su energía Su vitalidad Y de esto Que Miquela Cuando estaba en el capullo Capullo, perdón En el capullo Alimentaron Recargarse De cierta forma Recargarse Te acercas a esos capullos Y prácticamente Se ven como secos O sea Les pegas Y no tienes Ninguna reacción A diferencia De otros ítems Con los cuales También puedes interactuar ¿No? Tenemos por ejemplo Estas cosas que explotan Que si los llegas A cortar con un arma De fuego O algo Explotan O sea No es coincidencia Que esos capullos Estén ahí Y que prácticamente No reaccionan A ningún estímulo O sea Da a entender Que ya no hay nada O que si hay Ya no está vivo Entonces Mencionaba mucho Que posiblemente Estos capullos En el árbol hierático Sean Aorbináuricos Que fueron Consumidos Mientras Esta Miquela Estuvo en su capullo Posiblemente Y si En efecto Los de primera generación Todos son mujeres Y de segunda generación Posiblemente También sean mujeres Pero tienen Una deformación física Tanto en cuerpo Como en rostro Y pues bueno Como mencionaste Tú muy bien La palabra Que se me iba Por eso me tardé mucho En encontrarla Ejército Está preparando Un ejército Y que mejor Que con una raza Que fue modificada Por la mano humana Que los aorbináuricos Que tienen Bueno Tú las mencionaste Un personaje Una clasificación Para poder iniciar El juego Sería perfecto Para que te la lleves Tranquilo Los astrónomos ¿No? Los que tienen Esta habilidad mágica Y es cierto Esta raza No solamente Tiene habilidades De cacería De batalla Personal Bastante Bien pulidas Sino también Tienen habilidades Mágicas Por así decirlo Que No solamente Los hace Peligrosos No solamente Les temes Sino los haces Unos soldados Perfectos ¿No? En donde Aparte de que Se pueden adaptar A la adversidad Puedan manejar La magia ¿No? Pero bueno Bueno sí Yo creo que Que estén muchos Arbinauricos Alrededor del árbol Hierático Es solamente Un ejemplo más De la manipulación De Miquel Es que interesante Porque encontramos Muchos Arbinauricos De segunda generación Cerca del templo De Mok También Muchos Muchos Encontramos por ahí Encontramos En la zona del norte Encontramos Bueno Es que Hay muchas zonas Del mapa Hay en Los lagos Que andan Haciendo por Todos lados Están regados Sí Así es Pero en donde Más se ponen Agresivos Y en donde Encontramos a Loreta Una de la primera Generación Y que no es tan Sencilla de matar Pues es ahí ¿No? Y también tenemos Como protegiendo La entrada La entrada Del árbol De Miquel Sí 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 Y si tú ves Su casco Tiene como Una parte De madera Haciendo alusión A un árbol Sí Entonces Creo No recuerdo Muy bien No lo tengo Aquí anotado Porque me fue Muy significativo La descripción De su casco De loeta Pero sí Mencionaba Que había Como un tipo De ¿Cómo se puede Decir? No devoción Como un tipo De seguimiento A ciegas Se me fue La palabra La verdad Pero Es bastante Interesante Que en los Cascos De Malenia De Loreta De los soldados Que están En el árbol Hierático La gran mayoría Coincide Con una referencia A Miquel ¿Sí? O sea Si vemos El casco De Radán Por ejemplo Vemos el casco De los soldados De Radán O vemos el casco De los seguidores Del injertado Vemos que tienen Como un tipo De voluntad Hacia su general Hacia su líder Y darían su vida Que están orgullosos De la valentía Y bla 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 Pero cuando Vemos los cascos Todos relacionados Cerca del árbol Hierático O con relación A Miquela Siempre hay Una referencia A Lo hago porque Porque sí O trabajo en esto O yo me encontraba aquí Y en esto me dedico O sea Prácticamente Como si fuera Un tipo de Decisión zombie ¿No? Como en modo avión Pero bueno En fin Una cosa También curiosa Dentro del árbol Hierático Sin movernos En este tema Son las estatuas Vemos que hay Estatuas de Miquela Y de Malenia Pero donde No hay Estatuas De Marica Es en el árbol Hierático Es bastante interesante Porque yo lo mencioné En el podcast anterior Que las estatuas De Miquela Que está como Tipo En crucifixión Es Este Como una Forma de Aviso De que la orden Dorada Aún tiene como Poder O presencia En el lugar En donde está Esta estatua Pero que no esté En el árbol Hierático Y lo mencionamos En la vez anterior Solamente refuerza La idea De que Miquela Vaya Al ser criado En el seno Corazón medular De la orden Dorada Y que ahora Con su propio Intento De árbol Árbol Áureo Árbol Hierático En este caso No haya Ni la más mínima Referencia A la orden Dorada Solamente Refuerza Refuerza Enriquece La idea De que Miquela Está tratando De hacer Su propia ¿Cómo se puede decir? Su propio Poder Su propia Forma De De someter A los demás Como ese tipo De personas Que tienen miedo A algo Y se convierte En su miedo ¿No? Tenemos El claro Ejemplo Por ejemplo En Star Wars Tenemos a Darth Vader Y como le dice Obi-Wan ¿No? O sea Te convertiste En lo que juraste Romper En lo que juraste Destruir Y siento Y siento Y siento yo Que Miquela Va por esa misma Por ese mismo Camino ¿No? Este Al tener Ese miedo A la sumisión Al control Que claro Los dioses externos Tenían sobre su familia Completa Y sobre toda la Tierra Media Pues obviamente Miquela está tratando De ir ¿No? De voltear la moneda En este caso Pero Sí O sea Se sabe que Donde hay Estatuas de Márica Hay influencia De la Orden Dorada Pero En este caso El árbol hierático Deja claro La total Falta de relación Con los principios De los dioses Externos ¿Cómo ves Esta Interpretación? Está bastante bien De hecho Me concuerda Con algo Que también mencionaste La del podcast anterior Que decías Que Rani Justamente tenía Pues Algo conveniente Con Miquela Puesto que Los dos Tenían O sea Pues un principio A Quinn Para poder hacer Esto de eliminar A Godwin Bueno pues Rani también Justamente Ella lo dice Abiertamente Que ella se quiere Revelar contra Los dioses externos Así que No me parece Para nada Una locura Que Miquela Justamente Esté haciendo esto Revelándose Contra los dioses externos Que quiera decir Bueno Quiero liberar a mi familia O a mí O a mi hermana O vivir ya De una forma Pues diferente O hacerse más fuerte Incluso Para luchar Contra ellos Sí 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 Y mira A ver La maldición Que tiene Miquela Es la eterna juventud Es un niño No Es un niño eterno O sea Si tú te le pones A un niño Evidentemente vas a ganar Porque tienes una masa muscular mayor Porque tienes una experiencia En combate mayor Sin embargo Miquela Ya sabes que el juego Juega con nuestra Conciencia y la mente No tenemos Conocimiento cronológico De las edades De cada personaje Y de los momentos Que sucedió En esta maravillosa historia De Elden Ray Pero algo que sí Me pone a pensar Y que encontré Un intento de respuesta A la pregunta Es ¿Cómo un niño El cuerpo de un niño Puede ser poderoso? ¿Cómo el cuerpo de un niño Puede lograr La devoción El amor La aceptación La admiración De tanta gente Y bueno Vamos al elemento Llamado Ramas hechizadas No sé si las ubiques Son estas ramas Del árbol Que están como Bendecidas Con un encantamiento De oro puro Las ramas hechizadas Si tú lees Este ítem Si tú lees La descripción De las ramas hechizadas Dice lo siguiente Perfora a un enemigo Para convertirlo En un aliado Temporal Les quita su autonomía O sea Estas ramas hechizadas Que se encuentran En el árbol hierático Tienen esta habilidad De controlar A cualquier persona Con las que se les perfora Entonces Siento yo Que Ahorita vamos a hablar De los candelabros Uno de ellos Nos lleva A un tipo De calabozo Donde hay personas Como encadenadas Siento yo Que Miquela En su desesperación De no tener La fuerza física Para poder Tener control Sobre los demás Encontró Una alternativa Muy ingeniosa Macabra Y como lo dice Malenia Tenible De poder tener Control Sobre los demás Entonces No sé Si tú sabías De este elemento De las ramas hechizadas Claro que sí De hecho yo los he utilizado Contra enemigos Son muy muy útiles Y en efecto O sea El enemigo Pierde totalmente La voluntad De luchar Digamos Contra uno Que uno es el enemigo En ese momento Y se vuelve Contra cualquier otro Que esté luchando Contra uno Así que Pues sí Sí claro que lo conozco Es poco utilizado Este ítem De hecho Y es muy escaso Dentro del juego Pero las pocas ramitas Que podamos conseguir En efecto Pues se encargan De eso De eliminar La voluntad Del enemigo Y pues Hacerle un aliado Temporalmente Sí No Y este Un acto Muy desesperado ¿No? Porque si analizamos Lo que es Santa Trina En sí Aparte Este ítem Y otros más Como los elementos De sueño Todo lo que es Color morado Es bastante inquietante Y hasta a mí Me da miedo Del nivel Y grado En el que Un ser Puede llegar Por Esa sed Esa desesperación De control Y de sumisión Pero bueno amigo Pues hasta aquí Yo ya tengo Los elementos Y me gustaría Iniciar Con uno Que pues Espero irme Muy rápido Que son Los Candelabros Aquí yo tengo Cinco Candelabros Que hay Dispersos En todo el mapa Pero creo Que hay más No sé Si tú me puedas Ahí sacar De esa duda Ah Este Sí 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 Lo dejamos En cinco Lo dejamos En cinco Sí 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 Perdona Perdona Bueno vamos a iniciar Con el primero Este se encuentra En Lingrate Es el primer Candelabro que encontramos En Lingrate Y este nos llevará A unas ruinas Donde Encontramos A Blade El personaje de Blade Pero ahí también Se encuentra Un oso Dormido Rodeado De lirios De trina Entonces Vaya Aquí voy a mencionar Creo Perdón Pero creo que ahí Son lirios Son lirios de Miquera Los que hay alrededor del oso Ah ok Son amarillos ¿No? Son amarillos Claro Miquela Sí Ah ok Pues mira Me das aún más la razón Porque fíjate Si fueran de trina Pues sabemos que de Santa Trina Los sueños Y todo Pero que haya un oso Dormido cerca de lirios De Miquela Solamente Refuerza más Que hay una relación Estrecha Entre Miquela Y trina Y ya sabes Este tipo de manipulación Sobre Personajes Poderosos Siento que la escena ¿No? La escena Con la que te encuentras Una vez entrando A estas ruinas Es Una Un aviso visual Visual Nada escrito No escuchas nada En donde Entiendes que Un oso Que es Vaya Si bien Bueno No lo comparemos Con otro Enemigo Fuerte Y alto De ahí Es Un depredador Es algo Que te ataca Y te mata Que estés cerca De lirios de Miquela Dormido Es como una advertencia De Ey Ey De Miquela Serán flores Pero hay una influencia Sobre los sueños En el que yo me puedo ver presente Para dominar Cosas poderosas Entonces Entonces Vaya Esa es una interpretación Que estos candelabros Dispersos por todo el mapa Que Un espectro Como en pena Que se ve que este espectro Murió siendo torturado Por como camina Y toda su complexión Te lleve A estos lugares Es como un intento Ya sea de Miquela O sea de este espectro Comisionado por Miquela O por voluntad De advertirnos Y mencionarnos Lo que nos espera O prepara En el DLC Ey ey ¿Quién soy yo? Soy Miquela Por medio de sueños Santa Trina Y tengo una relación Y así como ves A este oso durmiendo Puedo dormir Y manipular A cualquier otro depredador O sea Yo lo Yo lo interpreté De esta manera No sé tú Que Que recuerdes De este primer candelabro Sí Sí lo recuerdo bien De hecho Bueno En esa zona Hay varios osos Y solo es el que está Alrededor De Miquela Es el único Que está dormido Es el más grande También que hay en la zona Hay otros Más pequeños De hecho hay tres tamaños Es el más grande que hay Y es el único Y sí Este candelabro Bueno pues Como decía En el primer podcast Solo en la noche Se puede activar Solo de noche Se puede activar Entonces una vez Que lo activamos Pues sale el zombie este O la sombra esta Que nos lleva Sí el fantasma Gracias Y pues nos lleva Hasta una cueva Y así sucesivamente Con el resto de candelabros Bueno este en especial Recuerdo que sí En efecto Está Y pasamos muy cerca De otros osos Y demás Pero el único dormido Es ese Sí 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 Y bueno Esa Esa es mi interpretación Al lugar que nos lleva Y tenemos Otro segundo candelabro Se encuentra En Caelif Y este Nos lleva Un tipo de cueva Bueno más bien Una cueva Y cerca De como de un pantano En esta cueva Pues esta cueva Nos guía A una prisión Que es la que mencionaba Anteriormente Se ve Que los esclavos O los que están ahí Dentro de esta prisión Tuvieron algún tipo de Una agresión violenta Con objetivos Experimentales Es decir Que experimentaron Con estos esclavos Yo supongo Y aquí viene Mi interpretación A este lugar Porque pues este espectro Te lleva a los lugares Y desaparece O sea es como Así de bueno Ya te traje a Dios Entonces Tú tienes que encontrar Como que el sentido O el porqué La relación Y la interpretación De por qué te llegó Te llevó a ese lugar Yo encuentro En el segundo candelabro Que seguramente Estos esclavos Sirvieron Como conejillos De indias Para experimentar Con los lirios O sea ¿Por qué lo veo así? Porque yo encuentro Una relación De candelabro Con candelabro O sea me voy Con candelabro Cerca Del otro candelabro O sea haciendo Como conexiones El primer candelabro Considero que es El de Lindgrate Porque es como El primer mapa Que está cerca De donde uno inicia Después es Kaelif Entonces teniendo La relación del oso El más grande Y eso no lo sabía El más grande De ahí Dormido ¿Cómo es que está dormido? ¿Por qué está dormido? ¿Y por qué es cerca De lirios de Miquela? Bueno Nos vamos a la explicación Interpretación Que los lirios No Naturalmente No crecieron así Como cual Las rosas O Los alcatraces Estos lirios Genéticamente Modificados Sea en un laboratorio O con habilidades Astronómicas Experimentales De los arbináuricos O lo que sea Crearon Que los lirios Tengan este efecto De manipular O sea que se pueda Efectuar Ante las personas Un tipo de dominio Mientras se duerme Y así Perfeccionando Estas habilidades Que los lirios Tanto de Miquela Como de Santa Trina Tienen sobre las personas Tienen sobre las personas Entonces No No creo que Miquela Haya tenido La habilidad Hereditaria De poder Tener poder Sobre los demás Mediante sus sueños Considero Que esta habilidad De dominar A las personas Por sus sueños Sea Una Habilidad Que pulió Que estudió Que ensayó Y que practicó Para perfeccionarlo Y creo que En esta celda Fue El lugar perfecto En donde Miquela Estuvo experimentando Pues Con personas Pero tú Como ves Esta segunda Este segundo lugar Podría ser Si en efecto De hecho Esa segunda Esa segunda Pues Cueva Donde nos lleva Este espectro Este fantasma Justamente Está debajo De una mazmorra Justamente Está debajo De una mazmorra Y está bastante Bastante oculto Si está dentro De un lago Hay que pasar Como un laguito Pequeñito Y se entra Y dentro De esa mazmorra O dentro De esa cueva Está lleno De De prisiones Hay muchas No es una No son dos Son muchas Las que hay Y lo que ya queda Dentro solamente Son cadáveres Son enemigos Pues muertos vivientes Lo que encontramos También algunas ratas Y por supuesto El jefe de la zona También encontramos Por ahí Bueno pues Entre los ítems Interesantes Encontramos una Pequeña daga Que es como una Katana pequeñita Y adicional También encontramos El ítem de la cueva Que no recuerdo Que lo quedaba Pero si Es la única zona De todo el mapa Que es una prisión Está lleno de Pues de prisiones Y de cárceles Ahí verdad Que no No pueden escapar De ahí los enemigos De hecho nosotros Tenemos que ir a buscar Un interruptor Para abrirles la puerta Porque están Encerrados todos Así es ¿Por qué están Encerrados? ¿Qué penitencia Están pagando? Se ve que fueron Torturados Por su complexión Desnutrición Deshidratación Se ve que estuvieron Ahí encerrados Y si Una persona Que juega Este juego En computadora Utilizó Un programa Para congelar Los personajes Y En esta escena En donde está Dentro De estas prisiones Se acerca mucho A lo que es La piel De los prisioneros Y ve como pequeños Puntos En todo su cuerpo Como si fueran Este Vestigios O O evidencia De que fueron Perforados Con agujas Como ensayos Supongo Exacto Entonces pues Que sean Conejidos de India No es solamente Una interpretación Al aire Hay evidencias Físicas Visuales Que nos da Esta idea Pero bueno Ese es El segundo Candelabro El segundo lugar Donde nos lleva El candelabro El tercer Candelabro Cinco Se encuentra En Liurnia Es Bueno Este candelabro Este espectro Nos llevará A otra cueva Donde nos reunirá Con la Atena No sé si te acuerdas De este personaje Secundario De hecho me encanta Esa ceniza Bueno ella al final Se va con nosotros Nos acompaña Y me encanta Es una que me gusta Muchísimo La antena La albináurica Si si claro Que lo recuerdo Y de hecho También recuerdo El jefe de esa zona Que es Ay como es que se llama Este Es un bandido Y Uy lo olvidé Lo tenía en la punta De la lengua Y se me fue Pero si si recuerdo También en la zona Sí si si Lo pondré Lo pondré Pero si Y nos reúne Con la Atena Y aparte Si tú te vas a explorar Cerca de ella En el mismo lugar Entre las rocas Hay Un lirio De trina Porque es blanco Si me acuerdo Un lirio de trina Súper escondido No sé si Si lo ubiques Entre las rocas Sí claro Claro que sí Un único No tengo mucha No tengo mucha Como interpretación De esta escena Pero Hablando ahorita De los este Aorbináuricos De primera y segunda Generación Tal vez pueda ser También otra Un reintento De delatar A Miquela Este espectro O otro tipo de advertencia De Miquela Hacia nosotros De que los Aorbináuricos Tienen Una relación Lealtad No sé si Algún tipo De deuda Con Miquela Con Miquela Y que sirvan para Trabajen para Directo O en secreto Con Miquela Pero bueno Esa es una Interpretación Que tengo tan valiente Porque que esté cerca De la Atena Solo un lirio Solo un lirio Se me hace bastante interesante Y más que esté escondido Pero bueno Ese es El tercero Hay un cuarto Este no 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 menciona El mapa No sé en dónde Se encuentra Pero ahorita que te describa Dónde nos lleva Seguramente Sabrás qué mapa O en qué lugar está Este cuarto Candelabro Nos lleva A otra cueva Pero esta es como De cristal Como que sus paredes Son de cristal Este Y las paredes De este De este cristal De esta cueva Son moradas Como moradas Con azul Ya sé dónde es Ese se encuentra En Kaelit También En Kaelit Ah ok Está oculta Kaelit Y fíjate que El El youtuber Que mencionaba El listado De los Candelabros Dijo que ahí No encontró Ninguna interpretación No vio Por más que le buscaban No vio Como alguna relación Y lo primero Que se me vino a la mente Fue el color morado Así como En el gameplay anterior Ayer creo Que estabas jugando Te decía Checa muy bien Cómo sale ese enemigo O sea Sale como en un portal Morado Con pétalos ¿No? Y Recordando Este Cuarto Candelabro Mencionaba Que no encontraba Ninguna relación Pero yo Si veo Una cierta relación Con las paredes De esta cueva Que esta cueva Tenga paredes De cuarzo Que tenga paredes Color entre destellos Morados Azules Siento yo Que puede ser Una relación De los elementos De sueño Que tiene Santa Trina Ya sabes que Santa Trina Gran parte De Lo vimos En el trailer El color morado De fondo Muy presente Entonces Considero Tal vez yo Que en esta Cuarta cueva Tercera Bueno En el cuarto Candelabro Sea un lugar En donde tal vez Se utilizó La conclusión De los experimentos Anteriormente mencionados Dentro de esta cueva Pues para ver Sus efectos Sobre las personas Y que las paredes Solamente sean Pues Los testigos De Ese Lugar De prácticas ¿No? Ahora si que fue Como un tipo De campo De prácticas De las habilidades De sueño Opino yo Pero no sé Si tú te has metido En esta cueva ¿Qué Sí, sí Entrado Bueno Importante Que ahí se encuentra Luzat Uno de los hechiceros Más fuertes De todo el juego Bueno pues Ya está muerto Ahí ¿Verdad? Nunca luchamos con él Ni mucho menos Pero nos entrega Una de las magias Más poderosas Además de su atuendo Si terminamos La quest de Selen Que también es Muy muy fuerte Además de eso Hay un enemigo Otro de estos Prisioneros del Sabueso No me acuerdo Cómo se llaman Del mismo que la otra cueva ¿Ves? Hasta eso Hay dos enemigos Exactamente iguales En esta cueva Encontramos uno igual Que en la cueva anterior Y poco más que decir Hay algunos albináuricos Justamente en esa cueva También con los que Hay que ir derrotando Ahí para avanzar En la cueva Pero No es Extraordinariamente Importante Bueno pues Sí pues Ya te digo Que esta lusa Tiene cosas únicas Que solo ahí Se pueden conseguir Pero Haciendo el mente Mientras que narrabas Tampoco No logro relacionar Nada ahí Con Miquel Excepto tal vez Sí el color Como morado Pero fuera de eso Pero fuera de eso Pues bueno Entre que estén presentes Aorbináuricos Y el color morado Siento yo que hay Como una influenza Este So bajo La alfombra Ahora sí que Indirecta Directa Miquela Y su influencia Pero bueno Hasta ahí se queda La interpretación Porque la verdad Sí yo también Por más que ahí Le veía los videos De gameplays De otras personas No encontraba Alguna relación También Más que el color Pero bueno Y ya teniendo Llegando A el último Candelabro Este se encuentra En el campo de nieve Se supone En el campo de nieve Consagrado Nos lleva A un tipo De catacumbas De la región Que igual Mencionaba el youtuber Que es como Un poco complicado Llegar a esas catacumbas Dentro de este mapa Y hay unos soldados De malenia En estas catacumbas Es bastante interesante Porque los enemigos Que coloca Este Que colocan Dentro del juego Como que tratan De mencionar Que hay Influenza De esa persona O sea Por ejemplo Soldados De el injertado Porque es que Está cerca De su territorio ¿No? De su dominio Este Soldados De radán Porque es que Te estás acercando Al campo de batalla De donde está radán Porque aún tienen Devoción a radán Y no lo quieren Dejar solito Y están esperando A que alguien lo mate Porque pobrecito ¿No? Pero que haya Soldados de malenia Donde no está malenia Significa que tal vez Pasó malenia ahí O que estuvo malenia ahí ¿Por qué estuvo malenia En unas catacumbas Dentro del campo De nieve consagrado? ¿Sí? O sea Esa es la pregunta Se supone Que estos varios Soldados de malenia Que se encuentran ahí Se supone Que fueron Soldados Que se quedaron En el camino Cuando malenia Iba a llegar Con radán A pelear Pero Algunos dicen Que se quedaron Porque o se perdieron Lo cual dudo mucho Y otros mencionan O youtubers O jugadores Que estos soldados Que por ejemplo Se quedaron En las catacumbas Como en otras regiones En otros mapas Se quedaron Por decisión Indicación de malenia Pero sabemos Que malenia Gran parte De sus decisiones No están sujetas A su propio criterio Sino están sujetas A la intención Voluntar De su hermano Gemelo Entonces es bastante Interesante Que estén como Custodiando Cuidando Estas catacumbas No sé Que encuentres ahí Mira es que aquí Si que estoy Un poco confundido Porque no sé Donde es Donde es que está Este último O sea Trato de asimilarlo Pensar en donde De hecho pensaba En donde Que ya sabían Donde era Donde está la tormenta De nieve Pero donde me dices Que hay soldados De malenia La verdad es que Ya dije No, ahí no puede ser Entonces Así que este último Si que no No lo logro Pues identificar Y no recuerdo En donde está Si me acuerdan Donde está Este Este candelabro Pues sería mucho Más sencillo Pero realmente No lo recuerdo Así que no No puedo decir Nada de la De esta cueva A ver que Que podría decir Digamos Algo objetivo No Que interesante Ahí les estoy viendo Pues A lo mejor No has entrado A esas catacumbas Puede ser Porque si mencionaba El youtuber Que está como muy No difícil Escondido Muy escondido E igual como Que el camino No es Este Intuitivo Así como los dos dedos Que te tienes que bajar Por tablitas O sea Bueno Algunos tuvieron que ver Este Guías Para poder bajar Y llegar a los dos dedos En este creo que igual No No te Te puedo decir con certeza Que es tan rebuscado Pero si menciona Que es poco Intituivo Llegar a este A estas catacumbas Lo buscaré Pero bueno Hasta aquí Si 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 Ahí En un gameplay Ahorita que estás haciendo Lo del garrote Mirás que Bueno Voy a mencionar dos cositas Así rápidamente Una Si cerramos por acá El podcast Porque a veces Se nos hace muy largo Ya pasó una hora Ya casi pasó una hora 50 minutos Llevamos Va Si 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 Se me fue el tiempo Ajá Para terminar con ese tema De los candelabros Y lo segundo Que iba a mencionarte Sakura Es que La run esta del garrote La voy a dejar de lado Se va ¿Y eso? Eso porque Solo queda una idea Para que salga El DLC Y necesito Bueno pues dos cosas acá Importantes Bueno que tal vez Te lo hubiera mencionado En otro momento Pero quedará dentro del podcast Esto es Una porque Vienen más de 100 armas Ya confirmó Miyazaki Más de 100 armas Un personaje nivel 1 No las va a poder utilizar Porque no tiene Los puntos Los atributos Para poder utilizarlas Y lo que me gustaría Es probar armas Enseñarles al público Armas nuevas Por ende No me sirve Un personaje nivel 1 Y dos No me va a dar el tiempo Para lograrlo tampoco Entonces decidí Pues yo llevo una run Alterna Yo creo que te había contado De astrólogo Entonces será esa La que siga mostrando Ahora en adelante Ah ok Perfecto Pues en esa Del astrónomo Estás igual que el del garrote O ya vas más avanzado Lo traté de dejar muy similar Lo traté de dejar muy similar Hoy lo estoy avanzando un poco Tal vez ahora hago un directo Y pues avanzamos más o menos Donde quedé antes Solo he rotado a A Marjit A Godric Y ya está Así que está igual Igual que la runa anterior Ok Sí Sí Adelante Pues mira Por Por mí mejor ¿No? Yo la verdad Quiero ver lo antes posible El DLC Y qué mejor que seas tú De los primeros Porque mira Si vas a ser de los primeros Obviamente vas a estar En las primeras vistas Sí De YouTube Sí Sí en efecto De hecho yo espero Hacer el directo Incluso Bueno pues si es a medianoche Que está acá en Latinoamérica Pues a medianoche jugar O a la hora que sea Pues a la hora estaré conectado Jugando Espero Bueno ahí solo Dios sabe Pero esa es la fe Bien pues sí Si quieres cerramos el video Hasta aquí con Los candelabros Y pues a mí ya nomás Me quedan dos páginas De diez Dos páginas de diez De información Y gran parte De esta página Es sobre Rani Y Farumazula Que son Dos temas Dos Un lugar Farumazula Muy interesante Y Rani También un personaje Igual De pesado Y denso En información Sí Claro Y este ¿Cómo se llama? Y pues bueno Antes de terminar Hacer menciones De estos youtubers Dale Uno era Del canal Re Dos puntos Nite Re Dos puntos Nite Reconozco mucho El diseño de video Algo que me costó mucho Fue llevarle La corriente Con la información Porque dejaba Por sentado Que todos Los que estaban Viendo su video Sabían Del significado De cada elemento Que mencionaba Del antecedente De cada personaje Que mencionaba Entonces Ahí era un poco Complicado O sea Mencionaba así como Bueno ya saben Que Radagón Era alguien Este Muy agresivo Porque hizo esto Y en este lugar Entonces era así como De Acá Acaray Esa es una misión O lo viste en un video O qué pasó ¿No? Entonces Pero la verdad es que De ahí saqué Mucha mucha información Otro youtuber Que también me gustaría Mencionar es Pino Pinísimo Pino Pinísimo Él tiene Un léxico Tan fluido Que no me pesaba Mucho seguirlo O sea Era muy entretenido Ver sus videos Y eran videos De 30 minutos 40 minutos 25 minutos Lo que es Rarísimo En Elden Rain Porque si quieres hablar Aunque sea de un elemento Es una hora Perdida mínima Y él Lo diseñaba Muy muy bien En su guión Y otro José Garres Su video De tres horas Te pasaste Te pasaste José Garres Es un video De tres horas Todo Todo En relación a Miquela Pero lo dice Como en un Forma de poema Su intro Está muy bonita Romantiza mucho Lo que es Este personaje Pero claro No niega Lo letal Y maquiavélico Que es Miquela Pero sí Esas menciones De estos Youtubers Excelentes Guionistas Y editores Muchísimas gracias Sakura Muchísimas gracias Por acá Dejaré tal vez El nombre De algunos Bueno De todos ellos Para si los quieren buscar Y demás José Garres Sí que lo conozco Sí que he escuchado Y he visto videos De él En efecto Bastante conocido Ya en el mundo Del ring Los otros dos No los conozco Pero sí que les echaré Un vistazo Por ahí Pasaré a sus canales A ver su contenido También Que sea como sea Los creadores de contenido Pues también Un contenido De otras personas Y pues nada Y pues nada Yo creo que vamos llegando Al final Sakura Muchísimas gracias Una vez más Por pasarte por acá De verdad Me ayudas muchísimo Aportas muchísimo Tienes mucho conocimiento Y espero que hagamos Una tercera parte Antes de que salga El DLC Que es cierto Que ya lo tenemos encima Pero bueno Esperemos que nos dé tiempo Y poder traerlo para todos Me parece perfecto Muchísimas gracias También por invitarme En esta segunda ocasión Y con mucho gusto La tercera Nos coordinamos Para cerrar Lo que es Mi tela Y lo que nos prepara En el futuro DLC Claro que sí Sakura Muchas gracias Nos vemos Bye